Gracias. Por esa conciencia dos límites e asustarse a que vos pedíamos para poder ter máis tempo de debate. O acortamento do tempo anterior foi motivado por cuestións de avións que teñen que coñer con premura e por eso, a noso pesar, tínhamos que limitarlo un pouco. Ben, a continuación, temos a honra de contar con nos, pois non é fácil traerlo este aquí desde Berlín a Ignacio Sotelo. Claro, decir que Ignacio Sotelo é catedrático de Ciencia Política na Universidade de Berlín e seguir por este camiño, pois penso que quizá non se xa o adecuado, pois Ignacio Sotelo é unha referencia dentro do que se pode chamar nun senso amplio historia do pensamento español. E que calquera que seriamente quera entrar aí, no que é a segunda mitad de do 20 en España, pois no ámbito teórico-político un senso bastante amplio, porque afecta os campos da historia, da socioloxía, por suposto da filosofía, pois unha delente atópase con a figura de Ignacio Sotelo. Entón, é para nos, pois, un placer, como diu, unha honra, que aceptara, ademais, pois, de inmediato, a nosa invitación. Pensando en unhas notas para esta representación, atopeime con un escrito que desconhecía, que é un parte só parcialmente autobiográfico, vou a explicar algúns datos dese escrito, en mezclarlos con outros, por suposto, el fiso, realmente, é unha cousa que desconhecía, a carreira de clásicas nun e dereito. Todos o conhecemos como politólogo, sociólogo, e incluso algúns, como digo, como filósofo, pero non tiñemos este pasado, pero eso o fiso unhas condicións un tanto especiais da Universidade Española, curiosamente, nunca fiso, pois, especial mérito deses títulos. Realmente, sempre, independentemente do seu afán por o estudio dos clásicos, nunca fiso mérito de tales carrindas. Por as vicisitudes deste país, el tío que exiliarse, unha situación un tanto aventurada, tuvo que escapar, realmente, de España, para Francia, e logo pasar de Francia tamén unhas condicións especiais a Alemanha, porque foi detido, procesado, aproveitou precisamente a libertad de sofianza, estas cousas, oxe, creo que hai que recordarnos máis que nunca, hai un pasado que desconhecemos, non? E aproveitou a situación esa de libertad de sofianza para escapar, para fuxir do país. Isto tivo unhas consecuencias para él, indudablemente, pois, dolorosas, nun principio, pero logo, ao paso de tempo, a súa significación, sabendo todo o que fixou despois, tens, como sempre, como todas as cousas, diversas faciales, non? Porque, se ben, por un lado, pois, tuvimos que perder a un home que seguramente, seguramente, teria un papel nos últimos anos da dictadura, en toda transición, por lo menos no começo da transición, relevante, neste país, pois, eso foi o que perdimos, pero gañamos unha figura de certo nivel internacional, non? Ao facerse toda a súa carreira, bueno, o post, si estituamos os sustitutos españoles, españoles, en, ya en Alemania. Primero, estudiando na Universidade de Colónia, que é donde se doctora, concretamente, con o gran fenomenólogo Langrebe, aí, con ele, fai a súa tese sobre Sartre, non recordo, vamos, que a nosa primeira referencia, cando eu estudiaba en Madrid, foi o libro dele, seguramente, resultado, ese traballo de tese sobre Sartre, a crítica da razón dialéctica, e hai un, vamos, ese libro representou, realmente, para moita xente, un elemento de debate que, frente a súa aseneración, que ele mesmo calificou alguna vez de Sartre, como é extraordinariamente crítico, é dicir, non é complaciente cun actor, cun pensador que admira, e tal, quizá, máis ese Sartre que o do Serio Lanada, e para nós, bueno, para moita xente que nese momento estudiábamos, foi unha enorme referencia porque xa se estaba nese outro momento de críticas desde o estructuralismo demoledoras da figura de Sartre. Entón, unha posición, sin embargo, crítica, pero tan ecuánimo, ao mesmo tempo, pois, representou moito xa para nós nese momento que o tomamos como filósofo, como filósofo. Logo, a súa deriva posterior foi máis hacia os análisis da historia, hacia os análisis políticos, e de aí obras como Del linismo ao estalinismo, Os socialistas en el poder, ou, só por explicar algunas, a última que penso foi, en principio, a que máis motivou a invitación que decursamos, que é o Estado social. Unha obra que realmente non só presenta o que un xa pode esperar o que estamos sofrendo, o verdadeiro ataque devastador do estado de bienestar, o declive deste estado, sino que fai todo o recorrido da formación, se remonta ás legitimacións, justificacións teóricas do estado moderno, o declive, o Hobbes, loco, hace un recorrido realmente interesante, sen restar ningún momento á densidade teórica para ver as consecuencias políticas, hasta o declive ao que existimos. Entón, pensamos que realmente unha obra dese calado, cando se debate en temas como este, pois, tiña que estar aquí presente. Bueno, aparte de isto, penso que todo o mundo tamén coñece a Ignacio Sotelo por sú labor de polemista, si se me permite a expresión, ainda que sempre, digamos, tuvo comprometido e moi activamente él perteneceu nunha época difícil ao Partido Socialdemócrata que fundara Dionisio Redojo, tú, tú, unha figura fundamental na historia intelectual do noso país, pero logo ingresa no SOE, no SOE ten unha labor extraordinariamente activa, moi próxima á esquerda socialista dentro do SOE, forma parte do Comité Federal, forma parte da executiva, secretario na executiva dos aspectos de cultura, e, sin embargo, podedes ver os artigos en a prensa, como todos o conhecemos como colaborador habitual del país, como en ningún momento, e iso penso que quizá outra cultura de mítel Europa alemana, que aquí non temos no campo intelectual o académico, en ningún momento, deixa de aparecer a crítica, non hai o que Sánchez Ferlosio di que somos tan dados españoles a cova, a lago, en ningún momento, nos momentos en que estuvo máis perto, incluso de xente de poder, pode verse que o intelectual non paga a súa razón crítica por sú compromiso con a autoridade, ningún momento, non? Entón, é para nós realmente un placer dar a benvida a Ignacio Sotelo e, sin máis, tenga por favor. Aplausos Buenos días, bueno, en primer lugar, manifestar mi alegría por estar en Santiago, tenía tantas ganas de volver que cuando me invitasteis dije que sí inmediatamente a Santiago, siempre y en todas las condiciones, con lo cual, primero es agradecer que habéis organizado unas jornadas tan interesantes que nos ha permitido a algunos virir incluso desde muy lejos a Santiago. Y, bueno, agradecer también tus palabras por esta presentación que más subrayado de los aspectos intelectuales y políticos y te agradezco mucho que lo hayas hecho con, dirían, sin exageración y con tanto acierto porque realmente se dice se exagera, se exagera. Vamos a tratar un tema que es el de igualdad, libertad, libertad e igualdad. Como dos categorías cuyo equilibrio es enormemente difícil porque, por un lado, libertad sin igualdad es privilegio de unos pocos y igualdad sin libertad podría ser igualitarismo autoritario o totalitario. Pero mi tesis y es lo único que voy a centrarme en intentar defenderla es que esta cuestión conflictiva entre libertad e igualdad es un tema que surge con el Estado moderno. es un tema que no existe en el pensamiento clásico griego y que tampoco se plantea en el pensamiento yo diría de tradición grecorromana continuista de la Edad Media. Es un tema exclusivamente del Estado moderno y eso claro me lleva a tener que hacer algunas precisiones sobre el Estado moderno que creo que no van a ser totalmente ociosas pero que es la peor forma de empezar una conferencia que es aburriendo diciendo lo que son las cosas y poniendo definiciones. Ya recuerdan en Economía y Sociedad el librajo enorme de Mas Bebas que las 200 primeras páginas son definiciones y había que saltárselas para poder entender por qué nos hundíamos ya en esa lectura. Confío en que ya no se hundan no creo que dure más de un cuarto de hora en la introducción lo que es el Estado moderno porque si no no tiene ningún sentido mi tesis de que el problema de la igualdad y la libertad sólo se plantea en el Estado moderno. Estado la palabra estatus y en ella significa el poder personal de cada persona el estatus que tiene la persona. La categoría central del Estado moderno es la categoría de poder y es una categoría nueva bueno la podíamos buscar en los presocráticos y en sobre todo en los antiplatónicos pero la categoría de poder como la categoría central es la categoría que nos va a llevar a distorsionar lo que es el Estado moderno. El Estado moderno es por lo tanto poder concentrado en el Estado que lleva consigo esta distinción a poder diferenciar entre Estado y sociedad algo que no existe en el pensamiento clásico. En el pensamiento clásico la polis la forman los ciudadanos y la forman las instituciones de la polis y forman una unidad indiscutible mientras que en el Estado hacemos una distinción fundamental entre Estado y sociedad y esta sólo es posible desde la perspectiva del poder. Desde la perspectiva del poder ¿por qué? Porque el Estado se define justamente por la acumulación de todo el poder y la sociedad por la pérdida de poder en los individuos que forman la sociedad. Entonces esto lleva consigo a que el estudio del Estado se haga desde la perspectiva de las nuevas ciencias natural que estaba surgiendo entonces la nueva ciencia en la que efectivamente la cuantificación es la calidad fundamental y no se hay una la calidad pasa a segundo término la naturaleza deja de ser un problema cualitativo para ser un problema cuantitativo y el Estado en cuanto a poder es un problema cuantitativo y no un Estado cualitativo porque el poder no es una cuestión en la que haya diferencias cualitativas todo el poder es lo mismo es la imposición de la voluntad de uno contra la voluntad de los otros y por lo tanto es una relación asemétrica que solo se puede medir por la cantidad puede tener poder sobre más aspectos de la realidad de las personas y puede tener poder sobre mayor número de personas pero en último término el poder es una realidad cuantitativa que simplemente existe como realidad cuantitativa como el pensamiento se vincula desde el principio desde el pensamiento de Maquiavelo primero que define el Estado como poder hasta el final de la modernidad que la hemos vivido a finales de nuestro siglo siempre como una estructura cuantitativa del poder y eso lleva no solamente a un nuevo enfoque sobre la naturaleza sino también a un nuevo enfoque sobre lo que es el ser humano y es que la definición tradicional del ser humano animal político es decir una persona que es en cuanto miembro de la polis y político quiere decir miembro de la polis o bien animal racional es decir que tiene logos que habla que se comunica todos estos definiciones humanas tradicionales del pensamiento griego que se transmiten en la edad media son definiciones de lo humano desde un punto de vista de del grupo es decir el género humano existe antes que el individuo lo nuevo ahora es exactamente el proceso inverso partimos del poder el poder permite diferenciar el estado de la sociedad y esta transformación del estado en sociedad hace que la sociedad el poder el estado sea la acumulación de todo el poder la sociedad el conjunto de individuos desprovistos de poder y tercer lugar el individuo como la última categoría no la persona no el ciudadano sino el individuo el individuo es una categoría que no encaja en la ética tradicional porque toda ética es la comunicación con los otros exige previamente el género humano o la polis una entidad comunitaria en la que se es persona pero ahora el individuo existe como una categoría especial que vamos a ver qué consecuencias tiene esta dimensión tripartita de estado sociedad y individuo la sociedad es el conjunto de individuos desprovistos desde el poder y el individuo es el último átomo existente que da identidad a la persona no ha desaparecido las demás formas de identidad y esto es fundamental para entender en cómo va surgiendo el problema de la desigualdad y la libertad con esta nueva concepción del individuo del hombre como individuo al margen ya de su dimensión racional y su dimensión es decir de logos de comunicante y de miembro de la polis surgen distintos conceptos de lo humano y de estos distintos sujetos de lo humano surgen distintas ideas de la libertad por eso quiero esta introducción era imprescindible para marcar cuáles son los distintos conceptos ahora de libertad que van a surgiendo con distintos conceptos del humano el primer concepto revolucionario hecho desde la perspectiva de las nuevas ciencias entendido el hombre como individuo es en Hobbes la definición del ser humano como deseo infinito de poder el hombre no es un ser racional el hombre no es un ser que vive de la libertad o por la libertad el hombre como individuo es nada más que una voluntad infinita de poder como dice el que no cesa hasta con la muerte si el hombre ahora la naturaleza humana es deseo deseo de poder es una definición completamente distinta a las tradiciones grecor latinas y de las tradiciones medievales entonces ¿qué es la libertad? la libertad en esta concepción del humano es la libertad de poder hacer lo que uno quiera la libertad es también poder Maquiavelo había visto el poder como el concepto central del estado Hobbes da un paso más adelante y ve el poder como el concepto fundamental del individuo el individuo es afán de poder claro el ser afán de poder tiene unas consecuencias de que solo se es libre si se puede hay que poder piensen que ahora es muy importante ese concepto veremos los conceptos tradicionales de libertad y como ahora la libertad es poder poder hacer lo que yo quiero la consecuencia de ese poder hacer lo que yo quiero es la guerra de todos contra todos porque cada uno se afana para imponer su voluntad poder imponer poder su voluntad y ello lleva consigo efectivamente a la destrucción de los unos con los otros y de esta capacidad de destrucción surge el nuevo concepto de igualdad libertad como poder y la igualdad como el poder de matarse los unos a los otros todos somos iguales porque no hay nadie que sea tan capaz que pueda no morir de muerte violenta tenía la cita de joves que es veo que he resumido muy bien la parte del primer estado que eran 20 páginas y la he resumido en un cuarto de día la cita de hoves que buscaba es la siguiente pero no sólo aspiramos a una acumulación infinita de poder sino que además la naturaleza nos ha hecho dice joves tan iguales en las facultades corporales y mentales que aunque pueda encontrarse a veces un hombre manifiestamente más fuerte de cuerpo o más rápido de mente que otro aún así cuando todo se toma en cuenta la diferencia entre hombre y hombre no es lo bastante grande como para que uno de ellos pueda reclamar para sí beneficio alguno que no pueda el otro pretender tanto como él porque lo que toca la fuerza corporal aún el más débil tiene fuerza suficiente para matar al más fuerte ya sea por maquinación secreta o por federación con otros que se encuentren en el mismo peligro que él hasta aquí joves poder es la calidad de la libertad somos libres y podemos hacer lo que queremos y segundo somos iguales porque todos podemos matar al otro joves piensa si hubiera uno que no que pudiera matar a los demás y no lo pudieran matar a él sería el tirano universal efectivamente tendría a todos pero aquí no cabe un tirano universal porque todos podemos morir de muerte violenta el destino de la libertad como poder es la igualación en la muerte violenta como ven son categorías que nada tiene que ver con el mundo anterior y que se derivan directamente del concepto de humano nuevo como deseo infinito de poder y es decir la introducción del poder que es la que ha definido al estado moderno y es la que al mismo tiempo es la que define al ser humano como voluntad de poder estoy pensando en el momento voluntad de poder Nietzsche pero bueno todavía no hay que vincularlo a estas cosas pero efectivamente ya está en juego efectivamente esta situación es insoportable seguridad inseguridad máxima capacidad de poder que es mi libertad a costa de que antes o después me maten y lo normal es racionalizar el comportamiento y ya muy pronto piensa Hobbes que el hombre llega a la conclusión de lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo para tratar a los demás como quiero que me traten a mí hacer un pacto un pacto de no matarnos mutuamente sino en comprendernos y repartirnos las cosas de manera más racional pactar hacer pactos es el nuevo idea de justicia el pensamiento tradicional griego y después la categoría fundamental de la filosofía política es la categoría de justicia en la república de Platón es el estudio sobre lo que es justo como es un orden social un orden político justo la categoría nueva de lo justo o injusto es respetar los pactos o respetar los pactos es lo justo y romper los pactos es lo injusto es una nueva categoría de justicia y es una categoría exclusivamente jurídica es una categoría del derecho esto es el cambio más fundamental que se produce del pensamiento tradicional al pensamiento moderno en el pensamiento moderno desaparece la ética es imposible mantener cualquier pensamiento ético porque como diría cada uno pondría la ética que le conviene a sus propios intereses diría Hobbes y por lo tanto no hay posibilidad de entenderse ni con la teología una de las características del estado moderno es ser un estado absoluto ¿qué quiere decir absoluto? disuelto desprendido de cualquier otro poder desprendido de la filosofía o de la teología como formas de limitar el poder el poder es un poder absoluto y ese poder absoluto es un poder que no existe que se define precisamente por no tener limitaciones no tener formas en que lo encuadre y esto lleva consigo efectivamente que el problema es cómo encuadro el poder y lo primero que hay que decir es que la categoría nueva que surge es la de derecho que es la que sustituye a la de la ética el derecho es primero aplicable individualmente la ética sólo existe en una relación comunicativa entre personas si no parto del grupo no puedo hablar de ética ética es como me comporto con los demás desde el punto de vista jurídico no el individuo tiene derechos derechos previos y la categoría de individualización que hemos visto en el estado moderno se corresponde con la que llamaría jurisdicación de la realidad política y el derecho que es el derecho es la voluntad del estado no hay un derecho justo ni un derecho injusto cualquier derecho para el que le beneficia le parece justo si le beneficia y le parece injustísimo si no le beneficia Hobbes subraya que lo único que permite el que haya una cierta seguridad seguridad es la categoría fundamental para sostener el estado el estado tiene que proporcionar seguridad y la seguridad sólo la proporciona si tiene un orden definitivo la voluntad del estado es omnívoda no importa no hay posibilidad de argumentar filosófica o teológicamente que es lo justo como le decía a cada uno le parece justo lo que le conviene e injusto lo que le perjudica no hay más que orden y el orden jurídico es que el estado expresa la voluntad y sea la que sea tiene la virtud máxima de crear orden el único mal que existe es cuando no hay una voluntad que impone un orden y no ese orden nunca podrá existir a partir de la discusión o de los intereses de las distintas personas que se pongan de acuerdo o de una ideología teológica o filosófica que cada uno defenderá su teología y su filosofía para defender sus propios intereses el estado es poder es un poder absoluto desprendido de todos los demás que crea orden crea el orden del derecho y esto y esto es la única forma de que esa libertad original que es poder de matar al otro queda restringido y podemos crear un mundo jurídico en que el estado nos da normas de cómo tenemos que repartir primero la propiedad la propiedad no es un derecho de los seres humanos no es un privilegio es un don del estado el estado define lo que es tuyo y lo que es mío y por lo tanto tenía otra cita también de que no sé si la voy a encontrar sobre decía el primer derecho natural propio del individuo en el estado de naturaleza cito es la libertad que cada cual tiene de usar su propio poder como quiera con el corrorio de que entonces todo pertenece a todos todo pertenece a todos es el principio de en el estado de naturaleza la propiedad no sólo no es un derecho natural sino que al contrario el derecho natural prescribe que todos pertenece a todos la propiedad existe únicamente por el estado y desde el estado es el poder del estado al el que concede la protección o la elimina se comprende que los propietarios nunca hayan perdonado a jóvenes esta comprensión de la propiedad como un derecho cedido y prefieres en claro ya lo veremos la doctrina de Locke que transforma la propiedad en un derecho natural el estado sólo puede tener la sociedad sólo puede tener un orden si hay un estado que impone su voluntad y esa imposición de la voluntad es el derecho el derecho es la voluntad del estado que es la que crea los pactos los que crea los deberes la que crea los derechos y efectivamente pensaba Hobbes la única forma de pacificación que existe en el estado y la única seguridad que pueden tener los ciudadanos es tener un poder capaz de imponer un derecho pero esta capacidad que tiene el estado de pacificar en el interior lleva consigo a que en el exterior cada estado intente imponer su voluntad como el individuo intentó imponer su voluntad en el estado natural y lleva consigo una situación de guerra de todos contra todos de estados contra todos los estados y las dos consecuencias que parte del estado moderno es en primer lugar se consigue la pacificación interna a costa de crear un orden jurídico que es definitivo y seguro porque lo impone una voluntad indiscutible y soberana y al mismo tiempo se crea un orden internacional en el que el principio es la guerra de los unos con los otros la capacidad de agresión y de belicismo que ha dado muestras el estado moderno no hace falta subrayarlo en lo que ha sido desde el siglo XVII desde las guerras de religión hasta la última y pensemos que sea la última guerra mundial la crítica que hay que hacer y se hizo inmediatamente al pensamiento jovesiano es que en realidad nos ofrece una alternativa terrible y es perder absolutamente la libertad sometida al poder tiránico del estado para tener la seguridad y desde el supuesto desde el supuesto de que cualquier forma de discusión libre lleva consigo la discordia y la guerra efectivamente vísperas después de haber vivido las guerras de religión y vísperas de la revolución inglesa se comprende que el miedo el miedo que parece que le parió porque nació el mismo año que la armada invencible se acercaba a las cortas inglesas y que dice ya mi madre sufrió el miedo de la invasión española y ese miedo lo llevo metido en el cuerpo pero la vida que le tocó vivir efectivamente hace que el miedo sea el factor fundamental que explica toda su doctrina y que cree que explica todos los comportamientos humanos nos movemos por el miedo de que terminen matándonos violentamente y tenemos que hacer todas las concesiones imprescindibles para que esto no se produzca pero el pensar de que todo diálogo toda discusión fuese origen de discordia y de guerra civil bueno en el punto de esto no cabe libertad de discusión discutir unos con los otros sin terminar matándonos para los españoles tendrían que decir después de la experiencia del 36 que efectivamente jóvenes tenía razón parece ser que cuando se discute unos imponen con la fuerza más brutal sus propias convicciones pero fue lo que en la epístola sobre la tolerancia el que hace esta crítica a Hobbes que yo creo que es muy razonable y es una crítica basada en la idea de que el no reconocimiento de la libertad de todas las religiones para que busquen su forma religiosa de expresión sin matarse los unos a los otros esto le parece que la expresión más clara evangélica y se extraña de que el reconocimiento de la libertad religiosa no haya sido un dogma evidente en su tiempo los hubiera extrañado más cuando supiese que la iglesia católica tardó hasta al Vaticano segundo para hacer este reconocimiento por lo tanto la historia ha sido de no reconocer al otro y imponerle su propia concepción pero el argumento de 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 Locke es que existe una posibilidad de entendernos unos a los otros siempre y cuando lo hagamos desde la tolerancia es decir desde el reconocimiento de que el otro puede tener razón y que el otro no hay que destruirlo por las ideas que pueda expresar y esto le permite dar el segundo avance el primer libro que escribe es la epístola sobre la tolerancia y le lleva a una conclusión a una nueva desarrollo de la idea de la libertad y de la ley y de la idea de la igualdad que es la que vamos a ver porque nos movemos ya en otro campo efectivamente se diferencia de Hobbes Hobbes se ha dicho siempre si era ateo o no era ateo en su tiempo no podía aparecer como ateo porque eso tenía unos peligros tales que nadie era ateo en aquel tiempo pero bueno yo no creo que fuese él eliminó lo teológico y lo religioso como una forma de lucha de unos contra otros y por lo tanto fuera de todo su pensamiento pero Locke vuelve a decir que es un pensador cristiano no nos olvidemos un pensador cristiano y parte otra vez de la idea de libertad tradicional cristiana la idea que es la libertad la libertad es la capacidad de discernir el bien y el mal y comportarte tienes la posibilidad libre de comportarte a favor del bien o a favor del mal es decir la racionalidad el hombre lo ha creado Dios racional y libre tiene las dos facultades tiene la facultad de reconocer el bien del mal distinguir el bien del mal y tiene la facultad de elegir libremente entre el bien y el mal esto es la libertad como capacidad de discernimiento y de elección y el hombre entonces es libre y el hombre nace libre en este sentido porque Dios lo creó libre racional y libre y piensa que el estado de naturaleza que describe es una invención y está convencido que es una invención una hipótesis de trabajo para explicarse cómo ha podido surgir el estado moderno y él piensa que el estado natural es el estado que describe el génesis y que la historia bíblica nos permite reconocer cómo fue el hombre creado por Dios racional y libre y puede desarrollarse en libertad y en igualdad y es el estado primero natural de Hobbes que el hombre es libre y es racional porque en último término Dios lo ha creado así y tiene la capacidad de saber siempre cómo ha de comportarse porque el derecho natural es decir las normas que tiene que aplicar para convivir están ya claramente establecidas y no hay más que vivir acorde con la ley natural que es la ley divina entonces ¿por qué surge el estado? si el principio vivimos en una sociedad en que hay armonía en la que hay libertad e igualdad y ahí empieza a desarrollar Hobbes una serie de elementos que le llevan a contradecir fundamentalmente su primera propuesta ni que decir tiene que en ese orden natural original de igualdad y de y de libertad la propiedad es un derecho natural y es tan consecuente el argumento a favor de la propiedad es tan evidente porque dice cualquier bien de uso en cuanto se transforma en bien de uso es de aquel que lo transforma efectivamente Dios nos dio la tierra a todos al ser humano como género humano era el reino de la creación el rey de la creación sobre todo plantas y animales como nosotros tenemos la dependencia de Dios pero ese estar siempre en la libertad absoluta se hace porque somos conscientes de las normas que nos impone el derecho natural pero la propiedad es imprescindible porque yo no puedo consumir algo sin que es mío si me meto un pedazo de carne o de pan en la boca la estoy me estoy apropiando de ella totalmente todo lo que yo transformo si vierto agua el agua es de todos pero si yo vierto agua en un cacharro lo que el agua ha hecho el trabajo de vertir el agua en ese cacharro el agua que está en ese cacharro me pertenece es decir la propiedad es un derecho natural que surge de la apropiación a través de el trabajo de lo que existe en la naturaleza todo es de todos en la naturaleza pero nos vamos apropiando de determinadas cosas que es imprescindible para la subsistencia mía y de mi familia el que nos apropiemos de determinadas cosas para subsistir y la propiedad es nada más que eso el derecho a lo que he trabajado a lo que he utilizado como instrumento de uso eso es y entonces tenemos un nuevo concepto que justifica y legitima la propiedad propiedad es mío desde el principio por derecho natural no como dice Hobbes que es un criminal terrible que dice que el derecho distribuye a su voluntad lo que es tuyo y lo que es mío sino que es lo que yo he creado con mi propio esfuerzo personal la propiedad es producto del esfuerzo natural teoría que sigue siendo la básica para la defensa de la propiedad es un derecho natural recuerdo a Simone Bile que siempre argumentaba bueno si la propiedad es un derecho natural porque le han quitado el derecho natural fundamental a tantas personas en el mundo pero el principio era de que la propiedad es un derecho natural y además está legitimado justamente por el esfuerzo que he tenido que hacer para apropiarme de estos productos en esa sociedad sin embargo se crea el Estado ¿por qué? bueno da distintos argumentos ¿por qué se crea el Estado? el primer elemento es que bueno los hombres son razonables pero también son libres y como dice Holoc no olvidemos que Caín mató a Abel es decir que desde el principio se dejó de respetar el derecho natural desde el principio hivo y justicia entonces era imprescindible que alguien juzgara a los que salen de las normas jurídicas establecidas que son de naturaleza racional y de naturaleza divina pero que no se respetan precisamente porque no pueden respetarse porque somos libres la libertad nos puede permitir justamente el que podamos hacer lo que nos parezca conveniente si dejamos a la víctima el que se vengue del que le ha hecho una injusticia del que le ha quitado algo que es suyo del que le ha hecho una ofensa puede la venganza ser enormemente alta y crear una cadena de venganzas imposibles el estado es necesario para crear un poder jurisdiccional que juzgue los casos en los que por la libertad constitutiva de los humanos se rompa con el derecho impuesto por la naturaleza el primer es decir además es el origen de la monarquía como uno de los poderes de institucionales que crea la jurisdicción el decir el derecho es la forma pero efectivamente esto no basta para intentar por qué es el estado y lo que tiene que seguir avanzando en su crítica del estado este armonioso de libertad e igualdad porque se encuentra y dice bueno en ese estado armonioso de libertad e igualdad el problema número uno que es el problema británico es el crecimiento de la población son tan felices y viven tan bien que crecen sin parar es el crecer y reproducidos que si Orán decía Dios mío el maligno Dios se reió en vez de crecer y reproducidos y veréis lo que os va a pasar dentro de miles de años pero efectivamente el crecer y el reproducidos es el hecho de que lleva consigo aumento continuo de la población y el que cada uno tenga sus recursos para sostenerse a sí mismo con el esfuerzo personal pues cada vez es más limitado porque la propiedad de la tierra es limitada y unos tienen propiedad y otros ya se les va poniendo cerco a la propiedad y ya no hay posibilidad de y entonces queda dos 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 grupos de personas y es el principio de la desigualdad los que tienen medios para subsistir porque tienen y los que y los que tienen que recurrir a vender su trabajo es decir como les decía por la posterior aparición del dinero y del trabajo asalariado lo que da cuenta de una acumulación ilimitada de riqueza que lleva a una desigualdad social creciente como del estado natural de igualdad y libertad que es a diferencia de Hobbes Hobbes también parte del estado natural de igualdad y libertad pero claro entendida la libertad como poder y la igualdad como la capacidad de matar a nosotros el resultado es angustioso en lo que todo lo contrario poder e igualdad funciona perfectamente armoniosamente porque hay las normas de derecho natural que nos dicen cómo hemos de comportarnos y podemos vivir en armonía pero sin embargo nos encontramos que la desarmonía es creciente y lo es por primero el aumento de la población el mal es el crecimiento de la población que obliga a tener que limitar esa posibilidad de cada uno en igualdad ser propietario de lo que necesita y la segunda y ahí sí que es el creador del pensamiento capitalista es la creación del dinero ¿por qué? porque sin el dinero efectivamente vivíamos en una sociedad en que cada uno trabajaba lo que necesitaba para la propia subsistencia no cabía acumular podía acumular unos poco más de alimentos que podía cambiar por otras cosas que necesitase una economía elemental de Troeke pero no podía no podía acumular indefinidamente porque no hay posibilidad de los recursos necesarias para la subsistencia que tienen un periodo de existencia muy limitado no se puede acumular comida indefinidamente cuando se crea la moneda cuando se crea el dinero un bien que es seguro y al mismo tiempo duradero ese bien se puede acumular infinitamente y aquí empieza ya el hecho de que unos acumulan hasta el final unas cantidades enormes y otros quedan sin otra capacidad que vender su fuerza de trabajo y esa desigualdad es la desigualdad que se produce precisamente por el principio de acumulación infinita lo que está describiendo lo que es el capitalismo es decir está describiendo cómo efectivamente se pasa de una sociedad rural elemental igualitaria a una sociedad en la que se produce la acumulación infinita gracias gracias a la existencia del dinero y la existencia del trabajo asalariado son las dos condiciones que subraya unos tienen dinero para comprar el trabajo de los otros y otros son tan pobres que para subsistir necesitan vender lo único que tienen que es la fuerza de trabajo y ahí viene entonces efectivamente el hecho que la desigualdad social es la consecuencia de la libertad de acumulación y es curioso que Hobbes que partía Locke que partía claramente de una sociedad idílica en la que la igualdad y la libertad existían conjuntamente no hace el menor repudio a una nueva periodo que llama él un segundo estado que lleva consigo que la acumulación a través del dinero lleve a una enorme desigualdad y lleve a que efectivamente el precio de la libertad de los propietarios se paga con la desigualdad social creciente le parece no argumenta a favor ni en contra sino que lo da como un hecho de la naturaleza que hay que aceptar y entonces ¿qué pasa? en esa situación sí que hay que inventar al estado es decir hay que inventar un poder que sea capaz de apoyar la propiedad como derecho natural es decir mantener la desigualdad porque esa desigualdad social dice él crea litigios continuos distorsiones continuas y hace falta un poder que sea capaz pero un poder que no sea absoluto es decir que no sea desprendido de los principios sino todo lo contrario un poder que sea consentido por la sociedad la sociedad no entrega como en Hobbes el poder al Leviatán y este instituye el orden sino que la sociedad entrega el poder al gobierno durante un periodo de tiempo consentido mientras que lo utiliza ese gobierno para defender la propiedad y la familia y sus propios intereses es decir es un poder que se traslada al estado condicionado condicionado al defensa de la propiedad y tiene que ser un poder constituido tiene que ser un poder consentido tiene que ser un poder de la mayoría por cómo se puede establecer cuál es la voluntad mayoritaria sólo la mayoría tiene razón y se va creando todas las condiciones del estado de la verdad parlamentario que conocemos y que sostentan ese proceso ese proceso de constitución del estado moderno que lleva consigo desigualdad como una de sus características constituyentes pasamos a la última parte en la que como veo me he soltado casi todo pero eso muy bien porque si no perdonen que estoy buscando la tercera parte bueno al final tenía de este párrafo en suma decía el modelo de estado que postula Locke es el liberal gobierno por consentimiento principio de la mayoría limitado por la dimisión de poderes cuya primera expresión fue la monarquía compartiendo el poder con un gobierno elegido por el parlamento el principio de que el poder supremo la soberanía nacional reside en el parlamento se mantiene al menos en teoría hasta nuestros días en suma el modelo de Locke potencia la libertad de los propietarios al precio de consentir la desigualdad creciente tenemos un tercer modelo de comprensión de lo que es la libertad y lo que es la igualdad hemos visto que en Hobbes libertad es poder el poder de hacer lo que quiera y hemos visto que en Locke libertad es en un ser racional la posibilidad de elegir entre el bien y el mal con capacidad de discernimiento lo que es el bien y el mal y la doctrina tradicional hay una tercera definición de lo que es la libertad y vamos a ver que lleva consigo también un nuevo planteamiento de la idea de la igualdad y ese nuevo planteamiento revolucionario lo hace Rousseau y es que la libertad no es ni poder como pensaba Hobbes ni la libertad es la capacidad de discernir entre el bien y el mal y elegir en consecuencia no somos libres porque no podemos ser de otra forma y no somos libres porque somos racionales sino que somos racionales porque somos libres es decir el ser humano un animal enfermo como decía está desprendido de la naturaleza y no tiene una reacción automática ante cualquier iniciativa exterior sino que tiene que elegir continuamente incluso no elegir es una forma de elección elegir entre distintas posibilidades sin saber a ciencia cierta qué consecuencias va a tener la elección y qué costes va a tener la elección el hecho de que tenga que elegir necesariamente lleva consigo a que tenga que calcular consecuencias y y costos y esto le lleva efectivamente a calcular ratio es cálculo a ser racional no somos como dice la teoría tradicional porque Dios nos ha hecho razonables y racionales podemos distinguir el bien y el mal sino porque tenemos que elegir necesariamente porque no tenemos respuestas automáticas como el resto de los animales porque hemos porque somos una alemana enfermo que ha roto con esa dinámica abierta sino que somos libertad libertad absoluta porque tenemos que elegir pero no sabemos consecuencias ni costos de la elección y tenemos que desarrollar una racionalidad que nos permita sopesar costes la racionalidad es consecuencia de la libertad somos libres y por lo tanto no podemos ser libres y subsistir más que siendo racionales es un cambio fundamental de la idea de libertad y la libertad ahora la llama nombre concepto es autonomía autonomía en su sentido originario darme las normas a mí mismo el hombre tiene que es libre porque tiene que decidir cuáles son las consecuencias de lo que hace y qué es lo que quiere hacer y cuáles son los costos de lo que hace es decir tiene que darse las normas de comportamiento no existe una ley natural y una razón que le dice esto es lo bueno y esto es lo malo él tiene que ir construyéndolo autónomamente es decir creando sus propias sus propias normas el concepto de libertad como autonomía bueno esto lleva esto de la gran revolución kantiana Kant tenía en su cuarto un retrato de Rousseau que era el que más admiraba todo el concepto toda la ética kantiana de la autonomía es russoniana es decir darse las normas a sí mismo que es imprescindible para el comportamiento ético tenemos entonces un nuevo concepto de libertad un nuevo concepto de libertad que sólo que es que significa ser libre porque me doy las normas a mí mismo la autonomía y eso lleva a un análisis de la igualdad y la desigualdad que también es revolucionario Rousseau hace una distinción que es fundamental que es distinguir entre igualdad física o natural e igualdad social efectivamente que los seres humanos somos desiguales parece una evidencia total los hombres se diferencian de las mujeres los jóvenes de los viejos los listos de los tontos los trabajadores de los vagos la variedad de la desigualdad humana es inmensa y total pero él distingue la igualdad la desigualdad física el hecho de que los hombres sean distintos de las mujeres no implica que tenga que haber una desigualdad social entre los mujeres el hecho de que haya una desigualdad entre los listos y los tontos o los trabajadores y los vagos no tiene que haber una desigualdad social entre unos que no tienen todo y otros que no tienen nada porque el problema es que no hay ninguna vinculación entre la desigualdad física individual que existe y la desigualdad social que existe no son los más ricos los más listos y los más trabajadores no son los más poderosos los que lo merecen por su inteligencia o su bondad no hay ninguna relación entre las cualidades personales que son todas desiguales y la desigualdad social y este es lo que a Rousseau le parece fundamental y a mí me sigue pareciendo fundamental distinguir entre la igualdad Digo pensar que en la desigualdad natural todos somos desiguales está la base de la desigualdad social que los más ricos y los poderosos son a la vez los más inteligentes y laboriosos es una mistificación que Rousseau con su brillante retórica describe y es la cita como una cuestión buena tan solo para manejar entre los esclavos cuando nos escuchan los amos pero inadmisible para hombres razonables y libres que busquen la verdad piensen que hasta ahora toda la legitimación de la desigualdad viene en función de la desigualdad física y lo que desmonta Rousseau en su teoría de la libertad y la igualdad no solamente la igualdad la libertad como autonomía sino la distinción entre que no hay ninguna relación entre la desigualdad personal física de las personas que es evidente y la desigualdad social claro el tema es si la desigualdad social no proviene de las desigualdades de las personas de donde proviene entonces y aquí Rousseau da distintas teorías para explicar el origen que es lo que importa de la desigualdad social una es una teoría antropológica psicológica que ha tenido enorme importancia en el pensamiento occidental porque crea el concepto de alienación el concepto de enajenación y la otra en función de la idea de la desigualdad impuesta por la propiedad la primera lo que llamaría la desigualdad social psicológica en cuanto el hombre abandona su soledad primigenia y empieza a convivir en grupos lo primero que nota son las diferencias individuales cada cual mira al otro y al considerarse más hermoso más fuerte más habilidoso o más elocuente que los demás quiere que la admiren de ahí que la manera como los otros nos perciban cuente mucho más que lo que seamos realmente el parecer importa más que el ser el que haya que aparentar explica el afán de lujo el engaño y demás vicios que forman su cortejo cito a esta ansia de hacer hablar de uno mismo a este furor por distinguirse que nos tiene casi siempre fuera de sí fuera de sí enajenados debemos lo mejor y lo peor del humano el afán de ser distintos de los demás el afán de ser reconocidos por los demás hace que lo aparente sea más importante tengo que impresionar a los otros y darles la impresión de mi capacidad de ser distinto pero eso me lleva a vivir no en lo que soy realmente en mi autenticidad sino a vivir en mi apariencia en vivir fuera de sí mismo dice el fuera de mí mismo es decir enajenado o alineado a este afán de ser reconocido más que de Hegel decía más que el el conocimiento lo que importa es el reconocimiento este afán de reconocimiento nos lleva efectivamente a una mundo aparencial en que los unos tienen que pretender ser mejor que los otros para conseguir posiciones sociales y lleva consigo el aparejamiento a la desigualdad creciente pero piensa Rousseau esta no es en ningún caso el origen más decisivo de la desigualdad más importante todavía es lo la división del trabajo y es que efectivamente las distintas actividades que hacen los seres humanos unas son más productivas que otras y lleva consigo una acumulación mayor de bienes con lo cual efectivamente la división del trabajo ya lleva un proceso de división social lleva un proceso de desigualdad pero dice todavía no es suficiente que unas actividades sean más productivas que las otras lo que crea de verdad la desigualdad fundamental es la propiedad privada recuérdala que ya cita tantas veces el primero que una vez cercado un terreno dijo esto es mío y encontró gente tan simples para creerle fue el verdadero fundador de la sociedad civil la propiedad asienta definitivamente la desigualdad verdadera caja de Pandora que expande todas las calamidades que padecemos en la civilización es lo que implica y necesita la aparición del Estado ¿por qué? porque para proteger la primera desigualdad entre ricos y pobres que trajo consigo la propiedad se inventa al Estado con sus distintas magistraturas que originaron una nueva desigualdad entre el sometido y el que detenta al poder la desigualdad entre pobres y ricos lleva consigo la segunda desigualdad entre los que mandan y los que tienen que obedecer y una vez que se consolidan estas dos desigualdades básicas la de los ricos y los pobres y la de los gobernados y los gobernantes el salto del poder legítimo al arbitrario produce la mayor desigualdad social concebible es aquella que separa al amo del esclavo el resultado es la enorme desigualdad social que caracteriza a los pueblos civilizados cito manifiestamente en contra de la ley natural de cualquier modo que se defina que un niño un rey pequeño mande a un viejo que un imbécil dirija a los discretos que un puñado de personas disfrute de lo superfluo mientras que la mayoría hambrienta carece de lo necesario la civilización supone así un continuo alejamiento de la comunidad de hombres libres e iguales la libertad decrece en la medida que aumenta la desigualdad aunque advierte dice que por igualdad no hay que entender que los grados de poder y de riqueza sean absolutamente iguales pero en cuanto al poder que esté por encima de cualquier violencia y no se ejerza sino en virtud del rango y las leyes y en cuanto a la riqueza que ningún ciudadano sea tan rico que pueda comprar a otro ni tan pobre para que tenga que venderse con esta idea acaba con el capitalismo claro es decir está creando una nueva sociedad en la que nadie sea tan rico que pueda comprar a otro ni tan pobre para que tenga que venderse además de los dos pensamientos centrales de la izquierda decimonónica la propiedad es un robo prudón y el estado es el instrumento de dominación de la clase dominante proviene también de Rousseau el concepto de enajenación que tanto juego daría en el pensamiento hegeliano y en el marxista vivir enajenado o lo que es lo mismo fuera en la opinión del otro es el concepto contrario de libertad que significa vivir conforma con las normas que se da o uno a sí mismo vivir autónomo o vivir enajenado el hombre es libre por naturaleza o dicho de otra forma la libertad le es consustancial de modo que si la perdiera se quebraría el meollo de su condición humana la cuestión política básica que plantea el estado moderno es cómo construir una convivencia en la que se haya eliminado la inseguridad es decir se pueda vivir en paz y sin embargo se mantenga la libertad y la igualdad originarias en cuanto la una depende de la otra no cabría la libertad sin la igualdad ni la igualdad sin la libertad para Rousseau el régimen político de hombres libres e iguales se llama y es la democracia y que es la democracia que juntos nos demos las leyes por las que nos regimos autonomía noción fuerte de democracia que sólo funciona y es lo que os olvida siempre en la presentación del pensamiento de Rousseau que sólo funciona si los ciudadanos que se autogobiernan son realmente libres es decir morales lo que implica que después de haber vencido todos los egoísmos particulares las voluntades confluyen en una sola voluntad general si quiere decir voluntad general es aquella en la que cada uno antepone el bien del otro al bien propio la democracia sólo es posible en un mundo de seres de hombres libres y el hombre es libre cuando ha vencido el egoísmo personal la voluntad particular y vive en la voluntad general y que es la voluntad general es esa actitud que lleva el que todos vivamos anteponiendo anteponiendo el interés de los otros al propio como la griega la russoniana es una democracia directa ya que no cabría delegar en otro mi libertad y seguir siendo libres enemigo de la democracia representativa porque la soberanía radica en el conjunto de los ciudadanos que no admite que nadie lo represente los representantes falsifican la voluntad de la mayoría Rousseau descalifica la idea de representación por su origen medieval lo que es bien cierto es una gran invención de la edad media que no existe en el mundo griego y el concepto de representación no voy a entrar es uno de los conceptos capitales que inventó Europa pero sobre todo porque dice que esto de la representación se la inventó el feudalismo que cito que ha sido el más inico y absurdo de los sistemas como pensaba la Francia pre-revolucionaria de su tiempo todos han de participar en la elaboración de las leyes con lo que se elimina la distinción entre gobernantes y gobernados fundamental en la primera expresión de la ruptura a través del poder entre Estado y sociedad pero y aquí está el gran pero pero exige que la libertad natural se haya reconvertido en libertad moral y la libertad moral es anteceder en los intereses de los otros a los míos en suma Rousseau repudia el principio de representación el principio de la mayoría lo que llama la tiranía de la mayoría el principio de la división de poderes todo el poder está en el pueblo soberano así como la existencia de partidos políticos bueno todos los elementos básicos de la democracia representativa que ha terminado consolidándose Rousseau recupera la dimensión ética que había eliminado la modernidad constituyendo esta dimensión ética el requisito indispensable de la democracia ya que la democracia sólo puede funcionar en una sociedad ideal en la que todos se hubieran previamente convertido en sujetos morales pero claro él reconoció y cualquiera ha dicho pero con esto esto es imposible cómo va a existir sólo una democracia cuando todos son sujetos morales es decir cuando todos anteceden el bien del otro al bien propio si tenemos esos seres humanos efectivamente la democracia tal como la describe es perfecta pero Rousseau dice cito si hubiera un pueblo de dioses se gobernaría democráticamente un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres entonces me dirán y le dirían a Rousseau diablos para qué nos hemos dedicado a estudiar un concepto de democracia tan magnífico que exige nada menos que la moralidad de todos los seres humanos si sabes tú desde el principio que es imposible que exista este tipo porque los hombres no alcanzan ese grado de moralidad para qué nos sirve tu definición de la democracia tu estudio de la democracia si sabes que es imposible y Rousseau nos da la respuesta y nos dice efectivamente la democracia tal como es como en su última esencia no es realizable en la historia pero es imprescindible tener una idea de qué es la democracia en su último ideal para poder juzgar las distintas formas de gobierno que se hizo en democráticas es inalcanzable este tipo de democracia que yo describo pero es muy útil para saber cuáles son los límites las imperfecciones de la democracia que va a ir podrían haciendo y efectivamente en este sentido Rousseau vuelve a la utopía a la utopía de la libertad el hombre es libre por sí mismo y es autónomo y a la utopía de la democracia el modelo de democracia es utópico y lo peor que puede pasar la utopía es que se intente realizarla ya sabemos las consecuencias catastróficas de cada de cada intento de realizar la utopía no la utopía no está para que la podamos realizar la utopía está y es imprescindible para tener un espejo en que mirarse para saber qué diferencia entre lo que es y lo que debiera ser entre lo que es y lo que podría ser para eso sirve la utopía y para eso sirve la idea de la libertad como autonomía y la idea de la democracia como expresión de la voluntad general es decir expresión de ciudadanos morales que anteponen el bien de los otros al bien propio y eso creo que en ese sentido Rousseau ha contribuido a una idea de la libertad y una idea de la crítica de la desigualdad social al distinguir la desigualdad física enormemente existente y convincente y decir esta no tiene ni es la base de la desigualdad social que tiene como hemos visto otras cosas y que por lo tanto hay que luchar por mantener la desigualdad que es existente y necesaria entre las personas pero acabando dentro de lo posible con la desigualdad social muchas gracias muchas gracias profesor Sotelo bueno penso que quedan perfectamente articuladas esas dudas sesión pasar das condicións materiais da liberdade a ver o análisis teórico da relación entre os dos conceptos liberdade e igualdade o cambio de registro precisamente en una de las cosas que como os i desfixando pretendíamos una planificación de estas jornadas cuestiones concretas non orzamentos cuotas renda básica con este outro tipo de registro máis teórico bueno ten desa palabra para iniciar profesor Javier después de o seu magnífico discurso teria sido mellor porque o argumenta en vez de empregar a preposición versus contra habría que empregar a preposición latina apus junto a ou seja a liberdade junto a igualdade porque están íntimamente ligadas esa explicación do pensamento político desde joves até Rousseau ven a confirmar esta idea non? e eu argumentaría que son non se poden desligar por lo seguinte porque a liberdade e a igualdade están ligadas no sentido de que se todos somos libres se todos fóramos libres xa seríamos iguais nunha cousa en ser libres non? entón aí xa se ve que están ligadas como tamén ainda que isto seja unha estraxón filosófica pero tamén si temos de ser iguais iso implicaría que temos de ser iguais tamén en ser libres entón está tamén ligada a igualdade e a liberdade e isto levado ao mundo máis actual non a historia e o pensamento político sino a isto que tamén estaba entre paréntesis no título da súa conferencia liberalismo versus democracia social o que se chamaba socialismo está ben porque a definición que daba máis unhas das pocas definición ainda que moi vaporosas do que era un sistema socialista decía que era un sistema onde o controle efectivo dos medios de producción estaba nas mãos dos traballadores libremente asociados ou seja o controle colectivo da propiedade estaba asociado á liberdade asociación libre dos traballadores era aquela definición que tamén estaba en Lenine de que definía que era o socialismo na Unión Soviética era a elitrificación máis os soviets era a modernización máis a democracia máis directa a democracia das asambleas dos operarios dos camponeses e dos traballadores entón aí vemos que non pode haber liberdade sen igualdade nin liberdade sen igualdade tira razón non pode haberlo e sin embargo o problema histórico é que o conflito existe é a dizer en teoría un mundo de liberdade aparente para todos sin igualdade non seria un mundo verdadeiramente libre para todos e un mundo igualitario a entranza sin liberdade seria unha especie de operación generalizada en a que nadie se sentiría a gusto por tanto efectivamente os dois términos como dice usted son imprescindibles de vincularlos pero o tema é como se hace eso como se ata esa mosca por el rabo porque todas as nossas experiencias é os que defienden a liberdade por encima da desigualdade e toleran grados últimos de desigualdade que é a linea liberal de Loque e os que dicen é imprescindible el crear un sistema social e político en lo que os homens mantengan a liberdade entendida como autonomía e que podan ao mesmo tempo mantener unha igualdade social non unha igualdade entre persoas porque a desigualdade é unha das características normales dos individuos a distinción entre igualdade social e igualdade individual me pareció fundamental en Rousseau é a base do seu discurso sobre a desigualdade e é un tema que sempre se ataca porque sempre o argumento último de por que a liberdade e a desigualdade marchan en marchas distintas é a dizer cuanto máis liberdade claro os mellores actúan libremente e se facen máis ricos máis poderosos e por tanto efectivamente a desigualdade aumenta e se usted suprime obliga que todos nos comportemos según as normas generales de igualdade pois a liberdade me la suprime porque eu só podo fazer cosas cando a minha margem non está limitada sin embargo a distinción entre ambas nos permite ver que son dois assuntos distintos a liberdade individual personal é imprescindible pero a diferencia non marca que hai unha consecuência con ello desde o ponto de vista social a diferencia entre hombres e mujeres non tem por que ser unha desigualdade social é unha desigualdade personal é evidente e ridículo negarlo con virtudes e capacidades distintas pero ello non deve ser a base de ninguna desigualdade social e que en que se pode fundar a desigualdade cando se suprime as desigualdades individuales porque todos os liberalismos basan a desigualdade en o hecho de que os seres humanos son distintos por naturaleza uns jovens outros viejos uns listos outros tontos uns vagos e é normal que se os deixas en liberdade uns acumulen moito e outros pouco eso é o que é falso porque non hai correspondencia entre as desigualdades personales non os máis listos son os máis poderosos se podíamos dizer efectivamente os políticos son os genios que tenemos e por iso son os llegan ao poder porque son os máis listos ou os que que han feito grandes negocios son os capaces intelectualmente e moralmente de tener a maior força non e iso é o problema que temos é a dizer en teoría como tiñe razón se compaginan ambas cousas en realidad sin embargo la confluencia é difícil de mantener e perdón el uso o goberno un goberno tan perfecto non é non usted dice que na cita de Rousseau non xe convén ao homen un goberno tan perfecto unha democracia sintótica non é posible pero aí está a distinción non xe convén ou porque é irrealizable é irrealizable pero iso de que non convén é moi interesante porque se é así se non convén entón ainda que for realizable que hai que hai na democracia perfecta para que non se sea conveniente non xe convén quere dicir non le convén é dicir non compagina posiblemente eu he traducido directamente ao francés quere dicir non compagina con a idea de lo que é realmente o hombre con a idea da democracia que eu predico non convén en o sentido de non compaginar non é que non convenga no sentido moral con guión en francés tiene outra outra conjetura pero é unha cuestión de traducción e a traducción é mía de canar bueno son dúas cuestións que queria plantexar unha non orden máis teórico non outra máis práctico a primeira cuestión seria como encaixa o Emilio como encaixa o Emilio dentro desas alusiónes que que hizo usted evidentemente ao discurso sobre o origen da desigualdade entre os homens e o contrato social qual seria o encaixe do Emilio entre esas dúas obras tomando como referencia esta última parte que mencionou usted este sentido moral do cidadano en Rousseau en o contrato social especificamente e a segunda cuestión é máis de orden práctico e tendría que ver con a opacidade que que tiene a ciudadanía en Rousseau á hora de acomodar as diferencias en Rousseau e en general en o modelo republicano e me gostaria saber a súa opinión respecto de si é un modelo actualmente defendible á vista do multiculturalismo como reivindicación política e da multiculturalidade como hecho social tomando como referencia a mellor o modelo que tenemos máis próximo que é o modelo francés se é defendible e se é defendible ese modelo de laicidade que vai intimamente asociado á esa a esa ciudadanía republicana A primeira cuestión sobre as relaxiones entre o Emilio e o contrato social respecto ao fundamento moral da persoa eu creo que non son incompatibles é a dizer que efectivamente hai unha idea moral incluso religiosa en o Emilio e en o contrato social a gran revolución é romper con o principio jurídico de Hobbes e directamente tamén con Locke que todo se transforma en derecho e volver á la ética pero a ética en o sentido máis fuerte da palavra é a relación é a relación con o outro defendendo o interés do outro sobre o próprio interés e a segunda a segunda a segunda a segunda a me olvidado perdón a segunda a segunda a segunda a segunda a segunda a segunda a referencia a si é necesario revisar e en que medida seria necesaria necesario revisar un concepto de ciudadanía forte como é o de ciudadanía republicana á luz dos retos que plantea a multiculturalidade como hecho social da diversidade cultural e as reivindicaciónes que comporta o que já podíamos denominar a versión digamos política como multiculturalismo se esos retos que quedan reflejados por exemplo en conflictos que son paradigmáticos en a filosofía e na teoria política como ser conflicto del velo árabe en las aulas en la escola francesa si ese tipo de conflictos que surgen como consecuencia de la heterogeneidad creciente de nuestras sociedades democráticas si hacen necesario y en que medida harían necesaria revisar esa concepción fuerte de la ciudadanía republicana especialmente cuando va asociada a un concepto también fuerte de laicidad en que medida esos conceptos son revisables los principios que van asociados a ellos o no lo son y claro se implica si es necesario avanzar hacia nuevos modelos normativos o teórico normativos de ciudadanía y en que dirección podrían articular esos modelos yo creo que el concepto fuerte de ciudadanía surge para limitar los nacionalismos y los y la pluralidad cultural es decir que es lo que nos unifica reconociendo las diferencias que tenemos no solamente las diferencias que menciona Rousseau entre seso trabajo etcétera etcétera las mayores son las diferencias étnicas y las diferencias nacionales y entonces se busca un concepto fuerte de ciudadanía para controlar la diversidad de los poderes digamos étnicos y nacionalistas y esa es la función que tiene por eso es decir hagamos abstracción de las diferencias y centremos pero eso lleva a que el concepto de ciudadanía es exclusivamente jurídico constitucional es decir y es decir en una sociedad pluralista en una sociedad donde existen ideologías formas de ser culturas tan distintas la única posibilidad de entenderse es teniendo un modelo único y cuál es ese modelo no puedes venir de fuera de una filosofía o de viene de la constitución y se crea una especie de constitucionalismo fuerte defendiendo la idea constitucional de ciudadano que nos da una identidad por encima de las diferencias tenemos otra palabra creo querías querías la palabra era solo una idea poética más apocalíptica que poética si frente si estamos condenadamente libres si somos condenadamente libres frente a este leviatán de los nuevos estados neoliberales hoy aquí ahora la suprema libertad sería individualmente el suicidio ahora entonces como sociedad ¿qué pasa o cómo se lee cómo lee usted las reuniones de la gente espontáneas los 15M o los indignados ¿será esto un suicidio colectivo a la manera para suicidar este estado de cosas o cómo cómo ve usted estos momentos aquí y ahora sociales los indignados ¿es una expresión de libertad o es una especie de suicidio colectivo es decir en lugar de morir solo me voy a suicidar vamos entre todos a decir esto no esto no da más pero cuál es la cuál es la salida bueno cuál es la salida evidentemente no le voy a contestar por mi ignorancia en el tema pero lo que sí hay que decir que la situación actual se juzga por la crisis de la democracia representativa y por la crisis del modelo productivo capitalista que tenemos crisis de la democracia representativa me voy a referir a España porque cada país tiene sus carácter especiales en España está claro que tiene que ver con el proceso que hemos tenido en esta tercera restauración que hemos vivido en la historia de España y que se ha dicho que ha sido la restauración de la concordia o del consenso cuando en realidad terminó fue originalmente una imposición de unos sobre otros y que claro cuando pasa el tiempo esa teoría del consenso se va desmontando y las nuevas generaciones van diciendo oiga usted cómo se han hecho estas cosas que han tenido los resultados que han tenido es decir la crisis del sistema político por el sistema electoral que se hizo en ese tipo de transición por el bipartidismo por las instituciones por la imposibilidad de cambiar la constitución que había sido completamente bloqueada por alguna razón que es la que menos ha contado en la historia de España se blindó la constitución y no la hemos podido cambiar y no la vamos a cambiar porque no es posible tal como son las normas porque se pensó que como nos habían puesto la monarquía franquista el primer cambio constitucional era que la gente iba a pedir un referéndum república o monarquía entonces se blindó de tal forma para que la monarquía no fuese discutible en verdad después los españoles nos hemos encontrado que la monarquía no es tan mala como pensábamos no somos monárquicos pero no hemos sido especialmente antimonárquicos hasta ahora veremos con la crisis si surge por ahí una nueva bandera republicana pero en todo caso nos hemos ido aclimatando pero el hecho es que tenemos una constitución tan blindada que no hay forma de cambiarla y efectivamente las constituciones están vivas cuando se pueden ir cambiando todas las constituciones Alemania la constitución de Alemania ha tenido 63 desde el año 49 hasta hoy cambios y la norteamericana ya no sé ya por qué enmiendas están es decir una constitución y esto no es algo de este proceso eso está vinculado a la historia de España que es lo más terrible todas las constituciones que hemos tenido desde el 12 todas han caído en bloque sustituidas por otras sin haber sido reformada ni un artículo ninguna con esos antecedentes mi querido Rubio de Oriente yo le explicaba la necesidad de reformar la constitución en el sentido de un estado federal que era la única salida y me decía pero hijo cómo quiere reformar en un país donde nunca se ha reformado una constitución las constituciones se tiran a la basura cuando el régimen se hunde pero no se reforman porque no ha habido una continuidad política desde que tuvimos la primera restauración que fue con Fernando VII no después la segunda con Alfonso XII y después la tercera con Juan Carlos ya son tres restauraciones monárquicas tres veces que nos hemos deshecho a la monarquía y tres bueno y tres veces dos veces que nos hemos deshecho y tres veces que ha vuelto con lo cual efectivamente hay una continuidad pero en todas sin cambios constitucionales bueno esto es la crisis y la crisis del sistema de producción está claro en que se ha hecho un proceso en que la economía virtual la economía financiera la ingeniería financiera no tiene nada que ver con la economía real y entonces la acumulación de ganancias en la bolsa que estaba supergarada cuando todos los días dice baja la bolsa y lo que tendrá que bajar porque efectivamente no hay ninguna relación entre el precio de una empresa en bolsa y el precio real de esa empresa si la bolsa sube pues yo invierto y voy ganando dinero aunque la empresa vaya a la catástrofe es decir la ruptura que hemos vivido gracias se ha puesto patente con la crisis actual entre la economía real y la economía virtual es o la economía financiera si quiere es de tal tamaño que efectivamente no y después no hay posibilidad de arreglo ¿por qué? porque esa economía virtual es mundial está fuera de nuestras fronteras está incluso fuera de las fronteras de la Unión Europea ni la Unión Europea puede tiene instrumentos para controlarla y instancias internacionales interesadas en controlarla ninguna lo que dice los chinos vamos a ver cómo nos beneficiamos de esta crisis de Estados Unidos y de Europa que eran nuestros contrincantes históricos y efectivamente vamos a tener un proceso yo pienso enormemente difícil porque los problemas que se plantean no son controlables no sólo a dimensión española que la economía está fuera de nuestro alcance sino tampoco a dimensión europea y esto ha sido el descubrimiento último más angustioso porque si estábamos todos convencidos el problema es España y la solución es Europa pero ¿qué pasa cuando el problema es España y el problema es Europa? y entonces dice bueno y la solución es global pero fíjese usted hasta que tengamos unas instancias de gobernanza globales todos nuestros bueno tenemos una última cuestión Manuel Fortes buenos días si según Locke la fuente de la propiedad es el trabajo según Locke la fuente de la propiedad es el trabajo ¿por qué entonces los trabajadores no debían ser los propietarios de sus objetos de producción ¿cómo? porque entonces ahí no se deduce que los trabajadores deben ser los propietarios de sus objetos de producción la solución de Locke se me ocurre es que por ejemplo los trabajadores son como herramientas que se han comprado para transformar la naturaleza por parte de los que han comprado sus herramientas pero entonces de ahí también lo que se deduce creo yo es que la propuesta de Locke nos lleva a convertir al hombre en un esclavo si no es objeto claro es que el problema de Locke es que para él fundamentar el estado liberal necesita de dos estados naturales un primer estado natural que justifica la propiedad y además la justifica de una manera que es muy razonable que es la teoría económica de trabajo y producción del trabajo pertenece al que lo haya trabajado y efectivamente lo que legitima la propiedad es el trabajo invertido en esa propiedad y hay una legitimación el que haya hecho algo haya cultivado un huerto pues tiene derecho a cuidar de su huerto y de ese salto queda en el sentido de que a través de la invención del dinero existe una acumulación indefinida y ahí sí que ya los problemas se plantean en otro órgano porque unos pueden acumular mucho y otros se quedan sin nada y los que no tienen nada están obligados a vender su fuerza de trabajo con lo cual los que tienen capacidad de comprar la fuerza de trabajo acumulan todavía más poder y entonces su principio de que la libertad es base de la libertad no hay no se puede ser libre sin propiedad porque no puedo consumir nada si no soy propietario de algo y necesito se transforma en algo completamente distinto que lleva consigo la desigualdad continua y esa desigualdad continua en aumento continuo es lo que él se traga sin necesidad y no ve la contradicción que existe entre el primer modelo y el segundo modelo justifica la propiedad como producto del trabajo lo cual es una justificación no solamente verosímil sino comprensible y se olvida de que la acumulación a través del dinero es otro tipo de acumulación que no tiene nada que ver con el trabajo que tiene que ver con el desarrollo interno de la capacidad de acumulación que tiene el dinero mismo bueno antes de empezar esta sesión recordarvos porque puede haber gente que no vio onte que a conferencia de Marramau adiántase las 4.30 en segundo lugar moitas gracias por as vosas intervención gracias o profesor Sotelo por a súa exposición gracias 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 Gracias.